Muy libres seamos, lo siempre seamos, lo siempre que faltemos al voto obsolente, que faltemos al voto obsolente de la patria. Muy libres seamos, lo siempre ha ocurrido, pero en lino, muy libres seamos, sus luces, sus luces, el sol, el eterno elevó, el valiente. ¡Viva el Perú! ¡Viva! El día de hoy nos encontramos presentes para dar inicio a nuestro segundo curso de Instructoras Policiales en Derechos de la Mujer. Una actividad que lanzamos el año pasado en la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la PNP. Con el objetivo de empoderar a las mujeres policías y reforzar su optación en la prevención, atención y protección de los derechos de las mujeres y sus familias. Todo ello en el marco de las políticas de obligatorio cumplimiento orientadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia hacia la mujer. Este año no quisimos ser restantes a la realidad que estamos pasando como país, donde diariamente agreden física y psicólogicamente a las mujeres. Por ello, decidimos que esta segunda edición del curso estuviese dirigido a 50 policías femeninas, entre oficiales y suboficiales de la División de Protección contra la Violencia Familiar de la PNP y del Escuadrón de Policía para la Prevención contra la Violencia Familiar. Por ello, durante las sesiones de preparación de nuestras futuras instructoras, buscamos aportarles una visión integral de la violencia contra las mujeres y la importancia de promover la igualdad de oportunidades al interior de la Policía Nacional de Perú. A través del dictado de temas relacionados a la perspectiva de género, derechos humanos, violencia contra la mujer, la ley 30.364 y su reglamento, la ley de hostigamiento sexual, el concepto de conciliación familiar y responsabilidad, así como el uso del lenguaje inclusivo. Buscamos que al finalizar el curso, nuestras 50 autoras mujeres participen de una red de trabajo con la Defensoría de Policía. Para que coactiven con el trabajo que realizamos en la promoción de derechos de la mujer dentro de la institución, así como brindar una mejor atención a la ciudadanía al momento que realicen una denuncia por violencia. A propósito del trabajo desarrollado en el año 2017, este año se publicaron tres informes defensoriales que recogen las principales temáticas donde involucran a las mujeres en nuestra institución, entre ellos los cuales se abordan las temáticas de hostigamiento sexual, el derecho del personal femenino en estado de gestación y la participación de la población femenina en la policía. A raíz de estos informes, la Defensoría de Policía viene aplicando una encuesta dirigida a mujeres oficiales de armas, a fin de identificar los desafíos profesionales y personales de este público para poder implementar mecanismos que impulsen su desarrollo profesional. Como parte de los resultados preliminares de la encuesta, hemos encontrado un futuro interesante, favorable para la participación de las mujeres en la institución. Estamos hablando de mujeres mayormente jóvenes con aspiraciones profesionales y que quieren alcanzar su máximo potencial, aspirando a llegar a los grados más altos de la Policía Nacional de Perú. Estas mujeres oficiales de armas, encuestadas, son jefas de familia en su mayoría. Están dispuestas a asumir grandes desafíos y compromisos por su institución, como el dejar su hogar de origen para ir a provincias y o trabajar en zonas de alta creatividad. Los resultados que hasta el momento hemos encontrado evidencian el compromiso de las mujeres policías, tanto oficiales como subproficiales, todas mujeres modernas con aspiraciones y deseos profesionales propios. Estos hallazgos guardan relación con el último estudio publicado por Datum, La Mujer en el Perú, donde se ha encontrado que prevalece el deseo de las mujeres peruanas de crecimiento, realización personal y desarrollo profesional. De esta manera, quiero agradecer la apertura del Comando Policial y a la Alta Dirección del Ministerio del Interior, así como la confianza de nuestro señor Ministro, Mauro Medina Guimarães, afirmando mi compromiso de trabajar en promoción de los derechos de las mujeres en la institución para continuar siendo un sector moderno y pionero que apuesta por el desarrollo profesional de las mujeres en condiciones de igualdad. Para mí, particularmente, es un honor estar con ustedes en estos momentos, porque las actividades educativas son las que mucho faltan de nuestra querida Policía Nacional de Perú para modificar la conducta de nosotros, como también fortalecer una nueva actitud, una nueva actitud que sea proactiva y también reactiva. Proactiva porque construimos el futuro con nuestras acciones de ahora, vamos a buscar respuestas en el futuro favorables. Y también reactiva porque vamos a poder reaccionar rápidamente, pero también convenientemente y adecuada a la ley en las intervenciones que tengamos que hacer de momento. Bueno, este segundo curso de instructoras policiales en derechos de la mujer, tenemos que tener en cuenta que significativamente se han incrementado las denuncias de un año a otro respecto a la violencia contra la mujer. Por ejemplo, entre el año 2005 y el 2017, se han incrementado de 76.255 a 187.270. Es tremendamente diferenciado. La tasa de feminicidios este año era, hasta la semana pasada, de 112 feminicidios en el año 2018. Es tremendo, es grave. Así mismo también, el tema de prevención, protección y erradicación de la violencia contra la mujer pasa necesariamente por la formación, como hoy día. Hoy día vamos a iniciar el segundo curso de instructoras policiales y vamos a formar formadores. Ustedes van a ser instructoras. Así que aquí este curso tiene bastante importancia para nosotros, para modificar esa realidad. Como también la actualización de conocimientos. Y teniendo en cuenta que ustedes, o sea, la Policía Nacional, es el primer contacto que tiene una mujer que ha sido violentada físicamente en su hogar, o bueno, o fuera de ella. Se ha dado la ley, por ejemplo, no solamente contra la violencia, que ha sido modificada, sino también el tema del acoso. Por primera vez en el Perú se ha dado la ley de acoso. Donde las mujeres son de alguna forma acosadas. Se están dando medidas tremendas que nunca, nunca se han dado antes a nivel de gobierno y a nivel de sector, y por supuesto que involucra a nuestra Policía Nacional en Perú. Para que se instalen ahí los centros de emergencia de las mujeres, que ustedes lo conocen. Tendría que ver con una atención especializada a las mujeres que han sido violentadas, con especialistas, especialmente abogados, psicólogos y otros, para que sean atendidas adecuadamente y puedan dar orientaciones que de alguna forma orienten sus inquietudes en ese tema, como deben proceder. Pero también, a nivel de Policía Nacional, también se creó el escuadrón, el escuadrón de protección. Y este escuadrón de protección se va a ir al doble, a 200. A nivel de juntas vecinales, también se crearon, se creó las voluntarias, las voluntarias de protección, que son 500, que estaban a cargo de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Entonces, esto tenemos que redondear. ¿Y cómo hacerlo? Con actividades de capacitación, como la presente, que ha sido organizada por la Defensoría de la Policía Nacional. Yo creo que aquí hay bastante que hacer, y que ustedes van a ser protagonistas. Y le digo a ustedes, porque están en la Policía Nacional, y tienen la oportunidad de ser brillantes en la carrera, y sobre todo de lograrse como hombres y mujeres, en primer lugar, y también como policías. Hay que lograrse como policías. Gobierno del Perú. El Perú primero.